Sus promesas cumplirán, Él es fiel que lo hará, se está peleando como batalla. A veces sientes desmayar, y que el dolor jamás se irá, caminas en la tempestad, y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal, y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán, Él es fiel y lo hará, se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder, para tu situación cambiar. Ya no mires más detrás, y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará, lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que despertar, ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera, nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán, Él es fiel y lo hará, se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios, sólo Él tiene poder, para tu situación cambiar. Ya no mires más detrás. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor no dejes de creer. Tu confianza en Él. Tu confianza en Él tiene que estar, si lo prometió, Él no va a ser. Ya no dudes más, no lograrás. Él contigo está, sólo espera. Sólo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirán. Él es fiel y lo hará, se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, sólo Él tiene poder, para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. Buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos y amigos de todo el mundo. Doy la bienvenida a esta tarde maravillosa. Miren alrededor mío, la parte de la montaña, atrás mío. Y es una tarde muy bonita, aquí en los Estados Unidos. Saludos a mis familias de Ecuador, de Santo Domingo, de Puerto Rico y de todos los lugares, especialmente en Guayaquil, a compañeros de Jesucristo y compañeros de oración. Ha habido tantas cosas todos estos días que hay mucho para hablar. Voy a orar y siempre doy gracias a mi hermano y amigo Roger, que siempre está apoyándome y está conmigo. Ahora estamos afuera de la iglesia de Healing Place en New Tripoli, a Livingstone Fellowship. Mandamos saludos a nuestra pastora general, Jean Masico, y a los miembros del BOR y a toda la iglesia. Les doy la bienvenida esta tarde con el tema que les voy a compartir en este momento. Pero voy a orar. Padre amado, te doy gracias, Padre, por esta tarde. Te doy gracias y bendigo este santo lugar, Señor. Bendigo, Señor, a todas las personas que van a oír este mensaje, porque es de ti, Señor. Ponme palabras en mí que sean de ti, Señor. Que yo sea tu mensajero y tu filtro, Padre. Doy gracias por esta tarde. Doy gracias, Señor, por la vida de mi esposa, por una manera especial, mis hijos y mis nietos, Señor. Mis hermanos, Señor. Mis colegas, Señor. Pastores. No hay distinción. Pastores blancos, pastores morenos, pastores hispanos, Señor. En medio de esta tormenta de pandemia y de protesta, Señor, alrededor de los Estados Unidos, Señor, te pedimos paz. Oro por nuestro presidente, vicepresidente y el Congreso y todas las autoridades. Dice tu palabra que oremos por nuestras autoridades. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. So, esta tarde voy a hablar sobre vida abundante en nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer el versículo en el libro de Juan 10, 10. Y dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que estamos pasando en estos momentos es totalmente caótico, es un desastre. Las noticias son de la pandemia, que no hay unidad, que todo el mundo está en contra de todo el mundo, todo el mundo se protege. Pero lo más importante es que el Señor está siempre con nosotros. Dice el Señor que vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Qué significa eso? Voy a compartir unos temas porque hay unas historias que quiero compartir. Hay unos puntos que quiero decirles a ustedes. Vivir es producir fruto. Y tengo unos subtítulos. ¿Qué es vivir y producir fruto? Lo primero es ganar almas y ayudar a otros. Y les voy a dar el versículo romano 1.13. Compartir con los necesitados. Hay algo muy importante que nosotros, nuestra iglesia de Healing Place, nosotros bendecimos las misiones. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, bendice a los que bendicen las misiones de una manera especial. Dice nuestro conocimiento con el Señor. Tenemos en Gálatas 5.22 y 23. Y adorar al Señor y darle gracias en Hebreo 13.15. Eso es vivir, es producir fruto. Ahora viene la parte segunda y dice, producir fruto es permanecer juntos con el Señor. Y los voy a llevar a Juan 15.1, dice, el Señor debe permanecer con nosotros. Y los voy a llevar a Juan 15.5, nosotros debemos permanecer en Él. Ya ustedes saben la historia, yo soy la vi y nosotros los pámparos. Sin el Señor no podemos producir fruto. Y de ahí producir fruto es permanecer juntos con el Señor. Permanecer juntos es obedecer. Nosotros permanecemos juntos cuando mantenemos sus mandamientos. Significa obedecer al Señor. Eso habla en el capítulo 1 de Juan 2.2, del versículo 3 al 5. Nosotros permanecemos juntos cuando caminamos su caminar con el Señor. 1 Juan 2.6. El secreto de obedecer es amar. Amar. Juan 3.16. Nosotros obedecemos porque tenemos que hacerlo, lo necesitamos hacerlo o queremos hacerlo. 1 Juan 14.23. Sin amor, sin amor nuestra obediencia fallará. 1 Juan 14.24. El secreto de amar es conocer. Nosotros crecemos en entender el amor de nuestro Señor. Juan 15.13. Nosotros habitamos en que nosotros amamos. Efesios 3.14.19. Y conocer es compartir un tiempo. Estas son las preguntas que yo le hago para seguir en nuestra predica. ¿Nosotros compartimos tiempo en su palabra? ¿Nosotros compartimos tiempo aprendiendo lo que el Señor enseñó a otros? ¿Nosotros compartimos tiempo con otros seguidores de Cristo? Tenemos eso en Hebreo 10.25, 1 Tesalonicense 5.11. Este es un resumen de lo que nosotros podemos hablar en producir fruto, producir, estar conectados, estar conectados es obedecer, obedecer es amar, amar es saber y saber es compartir el tiempo. Ahora, hay una historia. Lo que nosotros hemos compartido. Quiero que miren atrás ese paisaje tan bonito. Esa es la creación del Señor. Miren alrededor de lo que hay. Árboles, color verde, casas, las nubes. Parece que va a llover pero el Señor va a parar la lluvia hasta que yo termine de predicar. Hay una historia y se las voy a dar en Lucas 10, capítulo 10, 25 al 30. Tiene que ver con todo lo que les he hablado en estos momentos, con todos los versículos que he hablado con ustedes. Dice la palabra de Dios. Un día, un experto religioso lo puso a probar a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, Bien has respondido, Haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieronle, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, el samaritano, el buen samaritano, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídalo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo el Señor Jesucristo a este escriba. Él le contestó, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué interesante historia, porque en este momento de esta historia del buen samaritano, ¿Tú qué estás haciendo para ayudar a alguien sin recibir ninguna recompensa? ¿Tú qué estás haciendo para amar a otro, para perdonar a otro? ¿Qué estás haciendo tú sobre esta vida abundante en Cristo Jesús? La vida abundante es que tú te niegas a ti mismo y sírvese al Señor. La vida abundante, hermanos, es dar todo lo que tú tienes para el servicio de la viuda, del humilde, del necesitado, del que no tiene ropa. Creo que interesante que sería que alguien te viniera a pedir algo y tú le dices, voy a orar por ti, no te preocupes hermano, Dios está contigo. Y tú tienes cosas para bendecirlo y no lo haces. Hay una historia en Guayaquil, Ecuador. Hay un muchacho, Ronald, que tiene un grupo de chicos que yo los llamo, alrededor de unos 20, que él les predica en la cárcel de Ecuador. Y yo, el Señor ha puesto mi corazón para yo enseñarle más de la palabra. Para que él tenga ese corazón que el Señor le pueda dar a él y sea transformado. El Señor enseña a estos chicos y yo les mando un saludo muy especial y los bendigo. Y yo hablo con ellos. Ellos me han mandado un testimonio que me había hecho llorar. Y entonces hay situaciones en las cuales al servir es la comida. De que alguien se va a quedar sin comer un arroz, que se yo, la comida en general. Él deja de comer y sirve a la persona que está alrededor de él. Y sabes que hermano, el Señor lo bendice. Porque yo sé que él está orando, Ronald, día y noche sin cesar de que la comida siempre esté completa. Y si él no come, él se siente feliz porque él no quiere que ninguna de las personas adentro deje de comer su plato. Porque todos están esperando por comer. Y yo sé que el Señor está trabajando en la vida de él. Eso es lo que el Señor habla. Vida abundante. No la vida de los almacenes. No la vida del carro de lujo. No la vida de la motocicleta. No de la vida de las carreras de moto, de los autos caros. No. Vida abundante, hermano. Es cuando tú das tu corazón. Y vuelvo a repetir que tengo amigos que dan comida aquí en los Estados Unidos, en lugares que yo ayudo, que yo puedo aportar. Y ellos lo hacen de corazón. Ellos están llenos del Espíritu en una vida abundante. Porque ellos están dando. Y ellos no están pidiendo nada. Ellos dan. Dan. Quiero compartir esto muy especial. Cuando ustedes dan, no esperen nada acá. Cuando ustedes dan, el Señor va a bendecir su vida y ver su familia. Háganlo. Si alguien tiene necesidad en ropa, bendígalo con ropa que está con frío. Si alguien necesita zapatos, bendígalo con zapatos. Bendígalo con comida. Bendígalo con lo que usted pueda hacer de corazón. Porque, hermanos, el Señor en su corazón. A veces tenemos cosas de más. Y yo cuando damos con mi esposa que hacemos cosas los días sábados, lo hacemos de corazón. Vamos a tocar puertas con mi esposa, Anabel. Y vamos a bendecir a familias que nadie sabe que están en necesidad. Ahora, estoy oyendo ahorita los pájaros en este precioso lugar de nuestra iglesia afuera, que es maravilloso. Espero que ustedes puedan verlo. Y el Señor se encarga de los pájaros. Más aún se va a encargar de nosotros. Y entonces, hermanos, cuando ustedes comiencen a sentir esta vida abundante. Y acuérdense, Juan 10.10 vino a destruir al enemigo. Pero el Señor nos vino a dar vida eterna, pero vida abundante espiritualmente. Esto, hermanos, de una manera especial. Yo comparto estos momentos en el cual hablamos de Lucas, del buen samaritano. Y hay tres puntos que quiero decirles a ustedes. Cómo un buen samaritano puede bendecir. Dice, ponte tu lugar en una persona que tiene dolor. Tengo dos amigos que están en dos lugares en la cárcel. Oro por los dos. El uno en Ecuador y en el otro Estados Unidos. Pero el Señor se está encargando de la vida de ellos. Los está puliendo como una piedra preciosa. Porque son una piedra preciosa. Entonces, hermanos, póngase en el lugar. Comparta el dolor que tiene esa persona. Para nosotros saber que nosotros podemos estar en sus zapatos. Para poder entender el dolor que está pasando esa persona. Es ponerse primero en su lugar. Segundo, sacrificar nuestros planes y posición como lo hizo el buen samaritano. El buen samaritano paró, lo cogió, le puso aceite, lo vendó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar para que lo atendiera. Él sacrificó su tiempo, pero lo hizo con amor. Esa es la vida abundante, que él se sintió lleno de haber bendecido a alguien. Tercero, tomen una acción. Él tomó una acción. Los otros pasaron a un lado. No lo vieron. Estaba herido. Pero él tomó la acción de cogerlo, sanarlo, llevarlo. Y todavía, al otro día, pagar cierta cantidad de dinero para que lo curen. Y cuando él regrese, verlo sano. Hermanos, cambien su corazón. El Señor no ve blanco, negro, hispano, coreano, rojo. El Señor ve nuestros corazones. El Señor nos ama. El Señor es un Dios maravilloso, que ustedes tienen que entender que Él está con nosotros todos los días. Hoy día es un día. He venido a compartir la palabra que es vida abundante. Cómo se producen los frutos. Cómo estamos conectados. Cómo debemos obedecer. Cómo debemos amar. Cómo es saber. Cómo es compartir. Todo eso es el fruto. Y ustedes pueden leerlo y compartir en Gálatas 5, 22 y 23. Donde siempre hablamos de amor, misericordia. Pero la vida abundante no son los lujos. La vida abundante no son los buenos carros. La vida abundante en Cristo es llenarnos espiritualmente. Que cuando alguien está en desgracia, más que sea llamarlo y decirle, hermano, Dios te ama. Hermano, yo estoy aquí. Hermano, si tengo carros, ¿dónde puedo llevarte? Si hay niños, ¿qué puedo hacer? Hermanos, porque ustedes están sembrando una semillita para cosechar. Nunca dejen de hacer algo para alguien, para el prójimo. Llénense de esa abundancia en el Espíritu que el Señor nos da. El Señor es amor. El Señor ayuda. El Señor es prójimo. El Señor sabe las necesidades. Pero tenemos que estar cuando las personas nos dicen, oh, yo entiendo. Estaremos en el zapato de ellos. ¿Cuál es el dolor? Tengo cáncer. Oremos para que el Señor lo sane. Pero con ese apoyo de hermandad que yo llamo de unidad, de coinonía, de relaciones de hermanos. Porque somos hermanos en Cristo. Y si no lo samos, ayudemos. Deseamos la luz en la oscuridad. Porque el Señor siempre nos va a bendecir de una manera especial. El Señor va a estar siempre con nosotros. Y debemos entender que el amor es dar. El amor es recibir. El amor es... No tiene precio lo que el Señor hizo con nuestro padre y con el hijo. Juan 3.16 De tal manera Dios amó al mundo. Que mandó a su único unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. El amor es que tengo en mi mano Roger. Que cuando yo tengo que hacer esta predica, él está conmigo incondicional. Él nunca me dice, no puedo. Él me dice, ahí estaré. Ahí estaré. ¿Cuándo podemos hacerlo si yo no puedo? Ese es el amor de un hermano. Esa es la vida abundante en nuestras vidas. En la cual nosotros podemos decir, el Señor está con nosotros. Bien contra nosotros. Hermanos, yo los exhorto a que cada día tengamos esa vida abundante de nuestro Señor Cristo Jesús. Y que nos acordemos siempre de Juan 10.10. Ese chico que está en Ecuador, yo lo bendigo de una manera especial. Pero Señor, en esta tarde doy gracias porque yo he podido compartir tu palabra. La vida abundante en Cristo. Llénense de Cristo. Llénense de Cristo. Porque el Señor nos dará lo que nosotros necesitamos. Es bendecir al resto del mundo. Es entender, darles amor, ser la luz en la oscuridad. De saber que ese hermano que está en necesidad, como el buen samaritano, podamos ponerlo en la cabalgadura y llevarlo a sanar. No como los otros que ignoraban la necesidad de ese hombre que estaba caído, que fue asaltado, fue pegado y casi lo matan. Pero el Señor puso en el corazón del buen samaritano. Y en esa época los samaritanos y los judíos no se llevaban, pero a él no le importó. Él tenía la vida abundante en su corazón para bendecir a ese hombre. Señor, te doy gracias por esta tarde. Gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias porque te damos muchas gracias por la vida abundante. Bendigo de una manera especial a todos los pastores del mundo, Señor. Bendigo de una manera especial a cada uno de los guerreros de Jesucristo, Señor. Bendigo al grupo de oración, Señor, y a todos los pastores. Y en ese lugar donde está mi hermano Ronald y los chicos, Señor, bendícelos de cabeza a los pies, que van a salir profetas, evangelistas, predicadores, maestros. Señor, gracias por lo que está haciendo este muchacho Ronald. Gracias por su esposa, por sus niños, Señor. Los bendigo de cabeza a los pies. Bendigo a nuestra familia en el Livingstone Fellowship, The Healing Place, Lord. Gracias. Feliz día del Padre a todo Padre con mucha bendición. Dios los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice Amén. Amén. Amén.